Con extrañeza recibió el personero de Montería, Alfredo Cabrales, las críticas del concejal a Mauri Contreras en cuanto al incumplimiento de sus funciones. El personero indicó que la entidad ha implementado programas a favor de toda la comunidad monteriana. Recibo con extrañeza el pronunciamiento del concejal a Mauri Contreras en el sentido de que no se está cumpliendo con las funciones de la personería municipal, más concretamente con lo que tiene que ver con la atención a los ciudadanos y en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. A ello tengo que responder varias cosas. En primer lugar, no sé si el concejal a Mauri tiene conocimiento que la única entidad por mandato constitucional y legal en Colombia que tiene facultades para sancionar a una empresa de servicios públicos domiciliarios cuando ella no está cumpliendo sus funciones es la superintendencia de servicios públicos y no la personería municipal. En segundo lugar, desde mi llegada aquí se ha implementado, además de la atención y además de la presentación de los recursos, quejas y reclamos de parte de los ciudadanos, se ha implementado la personería en tu barrio y vereda. En cuanto al porqué de su inclinación en el tema de hacinamiento de la cárcel Las Mercedes, el personero enfatizó que este es un problema crítico, no solo en Montería, sino en el país y por tal razón necesita el acompañamiento de todas las entidades. ...del concejal a Mauri en el sentido de por qué la personería se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre el tema de la cárcel, a lo cual tengo que manifestar que el problema del hacinamiento carcelario en este momento es uno de los problemas más importantes y que reviste mayor gravedad para nuestro Estado. Tanto es así que algunos manifiestan que a la ministra de Justicia se le salió este problema de las manos, así que es inaudito que un cabildante manifieste ello. El personero le manifestó al concejal que está presto a cualquier investigación y que si desea puede presentar una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación. Mauri Contreras considera que el personero de Montería no está cumpliendo con sus funciones, puede presentar una queja disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación y ella determinará si hay lugar o si hay mérito a abrir un proceso disciplinario o no. Finalmente Alfredo Cabrales dijo que no quiere pensar que se está volviendo a la politiquería de antaño. No quiero pensar que estamos retornando a las prácticas politiqueras de antaño cuando se pretende presionar a los funcionarios para obtener algún resultado. No sé a qué se derivan. Tengo una relación de trabajo, de respeto y muy afectuosa con todos los concejales de Montería, a excepción del concejal Amaury, así que no sé a qué se derivan las críticas.